Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no Que me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo a patado, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cachumbampeje pa'lanteje Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae, salsa, bolero y son Ae, prengan el fogón Ae, sin preocupación Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo a patado, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cachumbampeje pa'lanteje Analizando bien, analizando bien, ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae, salsa, bolero y son Ae, prengan el fogón Ae, sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Grupo Nietzsche Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se halla Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se halla Lo que es pa' uno, bienvenido sea Lo que es pa' uno, bienvenido sea Lo que es pa' uno, bienvenido sea